Tienes 3 minutos, 3 minutos, corre tiempo ahí, corre tiempo, rápido. Están muy rápidos ustedes para destruir y maquinar la destrucción de todos. Así que rápido, órdenales, tienes 3 minutos para acabar. Corre tiempo. Todo lo que plantaron alrededor de ella, toda su familia, todos sus reinos, todos los recogen y empacan todo. Limpian bien ahí, restauran todo ahí, todo el daño que hicieron. Todo el daño. Me avisas cuando acabes. Me avisas cuando termines, ¿está claro? ¿Está claro? Me avisas cuando terminas. ¿Está claro? ¿Rápido? Estás trabajando rápido, estás trabajando muy rápido ahí. Todo ahí rápido. Limpio, restaurado. Que se elijo libertad y seremos verdaderamente libres. Ya mi señor pagó el precio de libertad. Todo pagó el precio de libertad, mi señor Jesucristo. Por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros sanados. Este es mi señor liberando. Este es mi señor que yo predico. Él sana la enfermedad. Él liberta al cautivo. A los oprimidos. A los oprimidos. Todo mi señor hace. Su obra completa en la cruz del Calvario. A precio de sangre fuimos comprados. Precio de sangre. La sangre santa de mi señor. Como cordero y molado fue a la cruz del Calvario. Su sangre fue suficiente. La obra completa, mi señor Jesucristo. Todo lo que pidamos al Padre. En el nombre de mi señor Jesucristo. Será hecho. Él nos delegó ese poder y esa autoridad a nosotros, su iglesia. Para pisar serpientes y escorpiones. Y sobre todo el poder del enemigo. Y sobre todo principado. Sobre todo gobernador. Sobre toda potestad. Sobre toda hueste celeste. Ella es toda y libre y sana. Libre y sana.